La música quiebra el silón Con mis manos atadas te veo Y en ese momento el deseo me hace seguir En la oscura noche que me lleva Es la dulzura de su voz Y en la penumbra danza oscuras Yo le daré toda mi luz De noche camino en el mar Voy buscando entre las piedras La quiero volver a escuchar Mi bella sirena que me tienes Dame el encanto de tu voz Dime por qué bailas a oscuras Yo te daré toda mi luz La música envuelve mi cuerpo Otra vez he perdido y me niego Odio ese momento en que dices Me tengo que ir Mi bella sirena que me tienes Bajo el encanto de tu voz Dime por qué danzas a oscuras Yo te daré toda mi luz Dime por qué danzas a oscuras Dime por qué danzas a oscuras Dime por qué danzas a oscuras